Buenas, buenas, ¿cómo está? ¿Cómo te ha ido, Rupita? Pues todo bien, gracias a Dios y a vos. ¿Y ese milagro de que vas por ahí? Estás limpiando ahí la cocina, que ya se lo está llenando. Ajá, es que fíjate que cuando uno cocina como que se... Sí, como no le has puesto también papel de alumín. No, es que hay que mirar aquí este vidrio, ¿ves? Ah, sí, mira, pues yo aquí venía a ver, a ver, es que te podía yo ayudar, pues echarte la mano. Mmm, mira, fíjate de que yo ahorita estoy como un poco enferma, fíjate, un poco de caída, caído como fiebre y cosas así. Y quería ver si vos me hacías una billita. Quizás, y no te doy la cabeza. Bien, fíjate. Quizás migraña, quizás te quieras dejar. Quizás sí, fíjate, pero no sé, también quiero pasar consulta, pero mira, yo te quería decir, si me querías hacer unos días ahí vos. Pues bien, yo te puedo ayudar. Es que sí, fíjate que mi esposo, él, pues, va a ordenar las vacas, entonces hay que hacerle comida, hay que hacerle oficio de la casa, hay que hacer crema. Que eso, requezo. Sí, pero yo de ser, la crema no la puedo hacer. No, no te preocupes, eso yo lo haría, la crema y el queso y todo eso, yo, yo lo haría, solo sería hacer comida y hacer la limpieza. ¿Por qué no reunís tu dinerito? Pues vas a pasar la consulta, porque imagínate, pues no es fácil estar también haciendo. Sí, fíjate de que en eso estoy, de que el piso ahí lo tengo, pero. Pero estará de acuerdo tu marido, pues que yo trabajo. Pues fíjate de que, me imagino que sí tendría que estar de acuerdo. O debería de llamar. No, pero yo tomo las decisiones yo sola. Mi amor. Ay, hola mi amor. Pues bien, pues bien, aquí estaba limpiando la cocina, mire, este, pues ella es, este, Juana. Ajá. Y pues este, le estaba diciendo si nos hacía unos dillitas aquí en la casa, pues no sé si vos estás de acuerdo. Sí, porque dice que está enferma. No, pues mire, por mí está bien, porque pues si usted imagina que está bien enfermita y pues y pasa bien malita, entonces, está bien de que allí, nomás de que enseñarle bien ahí las cositas que va a hacer, porque no va a haber problemita ni nada allí. Sí, eso le digo yo, de que solo la crema y el queso, dice que no lo puede hacer, pero yo lo haría. El queso si lo puede sacar ahí. Sí, eso sí, dice. Ajá. Ajá. Sí, pero este, quizás algún, alguno de lo que ella hace, porque le hace daño, quizás. Sí, pero. Sí, la crema me da diarrea. Ajá, la crema me da diarrea, pero. Vaya, para que te vaya bien, oíste, cuidado, oíste. Ay, tan guapo mío, hombre. Así veo, porque es bien atento con vos. Sí, la verdad que sí, miren, entonces, te voy a enseñar, si querés de ahora, quédate, porque yo biencita, ahora te voy a enseñar de las cositas. Ay, qué estuvo bien. Aquí, pues, ya hice ya la comida, ya preparado. Sí, yo también, pues. ¿Y usted? Pues bien, hombre, pero, pues sí, yo quería ver ahí si ya iba bien con los comiditos y todo. Sí, ahí está ya. Entonces, sí, pues. Sí, yo quería algo más que le hiciera. Sí, pues la verdad, sí, que es que, es que mire, pues, de que, sí, que el video la he visto bastante, así, bien bonita, la verdad, pues que, que sí, pues, mire, más con esa ropita que anda, pues. Ah, sí, este, yo sí me gusta vestirme, pero, este, pero, este, imagínate que va a decir la Lupita, pues, si es mi amiga, pues, si es mi amiga, pues, si no me hay cosas. ¿Cómo va a creer? Si, mire, yo, este, yo le estoy poniendo así la cosita, porque fide que, como ella, mire, son los enfermos, pasa, que son los quejamos, pues, yo tengo que buscar ahí, usted sabe, de mis desahogos y todo, porque la verdad, pues, este, con ella, pues, ya nada de eso. Y, mire, allí, este, tampoco, usted, ¿qué le va a decir de que yo me metí? No, pero, imagínate, pues, usted tiene que, entonces, usted decir. Y, mire, usted puede ser la dueña de esta casita, aquí, mire, y yo ya me voy a cocinar cositas más ricas, ahí y todo, y no lo van a tener. Sí, pero, había que pensar. Bueno, ¿y qué está pasando aquí? No, pues, nada. Y, ¿qué estás haciendo aquí? Mira, este, aquí la cocina con las mujeres. Sí, pero yo quería ver de que como iba el movimiento ahí de la comida, pues, como, pues, sí, primer día y todo eso, entonces, no hay que venir a ver ahí, pues, y, de igual, pues, yo quería que me hicieran una comidita, por ahí, pero ya le dije, ya, ya voy a regresar. Es que, mira, ve, es la última vez que te veo aquí en la cocina, dice. Ah. Esa es la última vez. Ah, que te vea ahí. Ah. ¿Y qué le estaba diciendo? Es que me estaba diciendo que le hiciera, este, unos huevos, pero ya no me dijo que, como quería que se los hicieran. Mmm, huevos. Sí, no sé cómo le gustan a él. Es que ya estuvo la comida para los trabajadores. Sí, ya estuvo, ya, ya la hice yo. Ah, este, a él le gustan los huevos duros, a él toda la comida le gusta dura, no le gusta agua. Ah, y, entonces, como no me alcanzo a explicar, pero, este, yo solo puedo hacer, este, así, revueltos los huevos. Mmm, revueltos, pero bien duros, no, no, no tan aguados. Ay, Dios. Así que, este, yo voy a ir a hacer un mandadito ahorita, este, rapidito, mientras usted termina. Va, está bien, sí, ya va, y a 30 se lo pide. Y mucho cuidado. Ay, no sé, hombre, todo sin vergonza, Dios mío santo. Ay, no, no quería adentrar con usted. Es que, mire, yo estaba ahí, vigiándote, no, mejor, a ver, usted sabe que nuestras cositas hay que hacerlas. Ah, sí, parece que suena en secreto, pues, pero, no lo vio a nadie, seguro, que no lo vio a nadie. No, hombre, que mire, si yo estaba aquí, trata, venía por ahí, por tal de que te logra, pues, usted sabe. Sí, yo ya que tocaba, como, y cómo se dio cuenta que yo estaba aquí, con nosotros. Ah, pues, sí, que yo, mire, yo solo vigiándote, ando por ahí pendiente, yo vi de que usted venía allí, como en toalla, viste. Ah, sí, veo que solo vigiándote, pasa. Pero sí, pero mire, por ahí no se preocupe, si yo creo que para tiendes, quizás iba a ella. Ah, cree que no va a venir, entonces. No, pero yo digo que se va a tardar, porque yo le dije de que me trajera unos mis frescos. Pero yo, y entonces, a dónde, a qué iba a decir, pero vamos a hacer, entonces. Pues, sí, mire, si cuando uno quiere algo, y a que sea, para empezar, por empezar, hacia la carrera, a por ahí en que sea necesito, mire, se puede acomodar. Entonces, aquí, pues, entonces. Sí, mire, por ahí se puede acomodar, mire, así, mire, bien, tranquilo, y por así podemos empezar, mire, aquí no hay problema, mire, sí, desactivamos muy despacito, poquito a poco. Ay, no, pero vaya que la pasamos bien ahí. Pues, sí, y entonces, ¿qué le gustó la verdad conmigo? Sí, me gustó bastante, pues, y a usted también le gustó. Sí, mire, pero mire, esa solo nomás va a ser la primera vez ahí, porque, pues, nosotros vamos a seguir. Ay, no, pero mire, ¿cómo va a creer que vamos a seguir? Sí, mire, si aquí, mire, te acuerdes que todo esto va a ser subida, mire, la verdad, pues, no tenemos que seguir ahí. Usted es un gran hombre, mujer, o es también, pero me está prometiendo también bastantes cosas. Sí, mire, solo usted nomás, que, pues, sí, allí, que yo he visto vieja en bonita y toda la cosa, y por eso, pues, pues, sí. Pero entonces se anima, mire, si seguimos así, yo le prometo, le voy a dar unos 500 dólares por ahí. ¿Y qué quiere que le hagan entonces? Bueno, con eso digo yo que ya pasa, entonces. Sí, hombre, como que no se va a creer que mire. ¿Qué está pasando, Matías? Nada, no está pasando nada. Es un cochino, un degenerado, mira qué estás haciendo, ay. Pero nada, sí, usted. ¿Cómo que nada, como que no le he visto a ella semejante cochino? No, hombre, sí, mire, ella va a hablar por teléfono, es que iba la verdad. Hablar por teléfono, a cantar, quizá iba, fíjate. Como que no te vio, qué barbaridad. Mira, ¿sabes qué? Te me vas de la casa y no te quiero volver a ver aquí, ¿oíste? Te me vas. Son cochinos, sucios, te me vas. Mira, ¿y qué te dijo? ¿O qué sí pasó? Sí pasó desde lo que... Ay, Dios mío, es que otra vez lo volvió a hacer. Usted me prometió también bastantes cosas. Ay, no, sí, lo mismo de siempre, sí, mira, él no tiene nada, si todo es mío, la casa, los terrenos, el ganado, todo es mío. O sea, que él me dijo que me iba a dar la casa, las tierras que él tiene. Él no tiene nada, si todo es mío, hay otra tontita que cae, mira, te voy a contar, mira lo que le hizo también a la Rosita, otra mujercita de por allá, mira. ¿Cómo estaba diciendo? Pues mire, yo le voy a dar un carro, pero no voy a creer que... ¿Un carro? Pues sí, pero no va a creer que el que yo haga... ¿Pero no el cantamos? ¿Por qué ese no? No, no me gusta. No, hombre, mire, yo le voy a dar un carro, pero de la agencia, pues me vi. Ah, no son bonitos. Sí, la verdad, ya que vos tenías cuello allí, pues yo quería que también le dijera. Sí, le voy a dar un pecito de ahí en la esquina también, el de allá abajo, el que ha sido que me lo voy a dar. Ah, sí, para ir a modelar allí yo, allí, y todo bien bonito, tener un trabajo mejor y ganar más. Sí, pues, pero usted sabe de que todo eso tiene un costo, usted tiene que poner en las pilas para lograr llegar a eso. Pues sí, por eso, pero ya sabes que yo te doy todo, pues te hago lo que nadie te va a hacer. Y mira, amor, en vez de perder el tiempo, amor, hay que hacer lo que vamos a hacer ya, porque ya es tarde, ya mira, todo eso. ¿Qué está pasando aquí, pues? Bueno, no, veis que no está pasando nada. Sí, mi amor, entonces me vas a dar por el carro que me prometiste. Sí, mi amor, me voy a dar un carro. Mira, me están abrazando, hombre, todavía en mi cara, Dios guarde. Bueno, pero sí, la verdad, yo leo a su marido que usted no le hace. Mira que me va de la casa, a ver, yo te quiero volver a ver. Abrazada. Pues sí, y mire, me tiene. Y a usted, ¿qué le prometió él? Pues él me prometió un carro, que me va a comprar un carro, me va a comprar un carcita más y todo eso. Ay, pobrecita, mire, ese dinero es mío, los terrenos son míos, el ganado es mío, la casa es mía, él no tiene nada, es un muerto diámetro, no tiene, pero ni dónde caer muerto. Pues sí, pero usted tiene que decirle que me lo queda prometiendo, porque yo me lo gané. Mira, que usted lo prometió él, no yo, te dejó nada más toda chaguitosa y no te va a dejar nada, mamita, así que anda a ti lleno, porque aquí no te va a dejar nada. Qué barbaridad, una mujer es tan desgraciada. Igual que tú, mira, le estaba lavando la cabeza que le iba a dar un no sé qué, no sé cuándo, mira, lo mismo que a vos se estaba haciendo, pero a ver con cuántas manos se va a haber acostado. Demasiado ese hombre, pero mira, pues este, y me había dicho que a ti iba a echar a vos. ¿Qué me iba a correr, pobrecito, y el que salió volando fue él? Ah, no, pero mira, pues este, ese hombre no convenía, por vaya que lo echaste. Sí, la verdad que sí, mira, pero vos no te preocupes, mira, yo no te culpo, porque la verdad que aquí el degenerado cochino es él, no, no se nos muere. Sí, pero bien, sí, y, pero siempre la amistad de nosotros. Sí, sí, claro, mira, cuando querés venir a hacer aquí las cositas de la casa, o si querés quedarte perenne, está bien, si de todos modos, las del dinero aquí soy yo, no hay problema. No, 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 no hay problema, pues ahí vamos a hacer, si querés, algo ahí.